Convocaron una reunión ahora el día 9 de miércoles allá en Montevideo con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, la empresa y la gente de la planta. Y vamos a ir a ver si podemos tener una respuesta concreta, porque ante el inminente cierre y el despido el 15, hay que tomar una decisión ayer. ¿Sigue vigente lo que es tomar el despido el día 15 de octubre? Sí, sí, claramente, de parte de la empresa la decisión es esa. Para el día 15 no está la licitación, se va a seguir con los despidos y la empresa se quedará hasta el 15 de noviembre y ahí arrancan a desarmar y se van definitivamente. ¿Tienen alguna novedad en cuanto a que el Ministerio pueda estar realizando ese llamado? Según algunas informaciones, la semana pasada, el jueves, aparentemente la licitación está ahí para salir. Lo único que estaría faltando sería la firma, pero todavía no hemos tenido ninguna otra noticia.